¿Duró al aire cuántos años? Doce. ¿Y luego? Termina. Ya luego terminó. ¿Y se separaron? ¿Y se pelearon? ¿Realmente hubo una enemistad después de esto? No quiero hablar de eso. ¡Señores, señores! ¡Está aquí Jordi Rosado! ¡Ay, Jordi Rosado! Oye, nos veíamos como en Matrix, ¿no? Sí, es una... Como que en la Matrix, ¿no? No, y ahorita con los tequilas va a ser más... Porque debo decir que Jordi... ¿Cuántas veces me has entrevistado, amigo? Híjoles, amigo, yo creo que como unas cuatro. Así muy en serio, como unas tres o cuatro. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí, amigo. Yo feliz. ¿Todo? ¡Equilas! Muy bien, amigo. ¿Tú crees que te voy a engañar? No, amigo, muy bien. Sí raspó, ¿eh? Hijo de su madre. Bueno, ahorita no somos otro. Pero está Jordi aquí con nosotros. ¿Por dónde empezamos, Jordi? Vamos a empezar. Tú siempre quisiste ser conductor de televisión. ¿Cuál era tu sueño de Chavito? Fíjate que de muy Chavito, sabía que me quería dedicar a los medios de comunicación, pero no sabía cómo. Entonces, yo de Chavito hacía películas a los seis, siete años y le pedía yo a Santa Claus que me trajeran una cámara de cine. Amigo, pero hace... ¿Hace cuántos años tienes? ¿49? ¿49 tengo? ¿Tienes 49? No, 49. Pero, ¿cómo conoces a Adal? Eso nunca me lo has dicho. Yo trabajaba en un departamento, en Cablevisión, en ese momento un canal de cable en México, junto con Lalo Suárez, que tú lo conoces, que es un gran, gran amigo y productor. También junto con Jordi de otro rollo. Y entonces éramos amigos y yo estaba... Pues él me metió a trabajar ahí. Entonces, yo esperaba que el momento en que cambiaran a Lalo, que lo sacaran de ahí, yo me quedara con esa gerencia. El gerente, éramos muy jóvenes. Y entonces le dicen a Lalo, te van a cambiar a otra gerencia, te van a cambiar a otra gerencia. Yo llevaba como un año y medio trabajando ahí. A mí me van a poner de gerente. Entonces, sí, sí, sí. Y nos llama la jefa, que se llama Pinky Morris. Llama primero a Lalo a su oficina. Y entonces le dice, oye, te vas a ir a otra gerencia, tal. Y luego me llaman a mí. Y yo, bueno, ya sabes, así... Ya, recibir el cargo de gerencia. Vengo a recibir la gerencia, ¿no? Me sienta Pinky y me dice, oye, Jordi, pues como tú sabes, has estado haciendo un buen trabajo, tal, tal. Y yo así... Y te vengo a decir que, pues bueno, en tu gerencia se va a quedar un chico que se llama Adalberto Ramones. Él como gerente, y me gustaría mucho que lo apoyes. Y yo así... ¡No más! Y entonces ya llega Adalberto. Éramos un equipo muy chiquito, como de cinco personas. Y me entrevista a mí al final. Y me dice, pásale. Entonces ya me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, muy agradable, Adalberto, muy en buena onda. Me dice, ¿cómo estás? Y le digo, muy molesto. ¿Tú le dijiste? Sí, le dije, muy molesto. Me dice, ¿perdón? Y estoy muy enojado. Me dice, ¿por qué? Digo, pues porque en teoría yo me iba a quedar con tu puesto. Tú no sabes nada de esta oficina. Y yo llevo un año y medio aquí trabajando casi gratis. Bueno, pues, ¿qué te parece si mejor me conoces y te haces una propia opinión? Y le dije, sí, pues eso es lo que te quiero decir. Me dijo, ok. Y ya. Y te fuiste al baño a pegarle a los azulejos. No, no. Y entonces agarró y me dijo, ok. Empezamos a trabajar juntos y él y yo hicimos mucha química porque los dos éramos creativos. Pero como a los tres, cuatro meses, a mí, otro productor de Televisa, Luis García Leal, que le mando un gran saludo, le gustó mi trabajo y me contrata para el Canal 5. ¿Y renuncias de ahí? Y entonces renuncio. Y entonces llego con nada y le digo, amigo, ¿qué crees? Ya éramos amigos. Ya eran amigos. Le digo, ¿qué crees? Y me digo, ¿qué? Le digo, es que sabes que me estaban ofreciendo trabajo en el Canal 5, Luis García Leal, súper productor y muy buen sueldo. Me dijo, no, pues te entiendo, pues ni modo, ni hablar. Y ya. Y ya. Nos separamos, luego él siguió trabajando con Lalo y un día Lalo Suárez y yo nos vamos a ir a Europa porque nunca fuimos a Europa de mochilas. Y entonces me dice, le platicamos a Adal, oye, nos vamos a ir a, sí, nos vamos a ir a Europa, sin invitarlo. Nos vamos a ir a Europa. Y nos dice, perfecto, a ver su itinerario tal, tal día. Tal día, Venecia, llegan cuatro de la tarde. Dice, ah, perfecto. Dice, los veo ahí en la estación. Ah, jaja, sí, sí. Sí, los veo ahí en la estación de Venecia, no sé qué tal, tal. Ahí, búsquenme a dónde lleguen. Jaja, sí, tal, tal. Y llegamos a Venecia, salimos y ahí estaba Adal. Real. Y nos quedamos así, crack. Y yo dije, ay, gracias a Dios. Y dije, qué bueno, ya una persona más, porque ya Lalo y yo nos peleábamos todo el día. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Y ahí, en ese viaje, planeamos otro rollo. Oye, pero entonces deciden hacer otro rollo, ya no te voy a preguntar, porque sabemos que otro rollo fue un fenómeno, duró al año, duró al aire, ¿cuántos años? Doce. Y luego, termina. Y ya luego terminó. Y se separaron, ¿y se pelearon? ¿Realmente hubo una enemistad después de esto? No quiero hablar de eso. Jordi, cuando vino Adal, no se enojó. No voy a preguntarte más de tu separación con Adal Ramones. Jordi Rosado. Hablemos, pues, de tu divorcio. Ah, bueno. Ay, mi anillo, mi anillo. Oye, no te creas, ¿no? Otro tequila, señor. Hijo, otro tequila, no. Un traguito, un traguito. No, nada más, eso por favor. ¡Eh, tequila! No, pero ya lo diré algo, o sea, ya llevamos tres. Oye, quiero que me cuentes realmente qué es lo que pasó con Adal Ramones, pero después de la pausa. La verdad, la verdad. La verdad. ¿Te peleaste o no? Hoy ya te platico. ¡Vamos a una pausa, regresamos! ¡Jordi Rosado! ¡Vamos a una pausa! No. Gracias por ver el video.